I love to wake up next to you Esto es The Morning Beat Money, money, money Cash, cash Money, money, money Cash, cash Ajá, gracias, gracias ¿Qué? Ya la hice todo, se estaba olvidando también Te quedó el corito ¿Qué te hiciste la en la otra vez? Ajá, ajá Me gustó, me gustó, me gustó Y ya Andrés soltó la toalla, o sea Sí, no, no, supérenlo Yo no voy a echar parte de la introducción de Jackpot No, ahora Andrés dice, bienvenidos ¿Dónde estamos, Anders? ¿En qué segmento? We just did it Bienvenidos, Meg Estamos en el Jackpot, señores Como dije anteriormente, ya el rango está cerrado Los fieles, los fieles sabrán dónde empezar Los no fieles, bienvenidos Los sobrevivientes Los sobrevivientes Nadie No lo estamos torturando, no hay que sobrevivir al show El show se disfruta, Meg Tú entendiste, in a good way Básicamente tenemos un número aquí en cabina Y ustedes tienen que decir cuál es Si adivinan el número En base al rango que ya ustedes mismos han propuesto Pues se llevan esa cantidad en efectivo Así mismo Bueno, señores, están a tiempo todavía ¿Y el número es? Ajá, sí Ya, right Ah, para llamar Claro, para llamar El número del Jackpot Y yo sentí, no way Yo no voy a caer en eso El número para llamar es 809-289-0100 ¿Puedes me marcar? No way Bueno, Halloween-wise I would Yo puedo ser ¿Cómo es? La novia ¿Cómo es? No, a ver, no lo digan Por eso, por eso No lo digan Ok, ok, ya Ok, ok, señores Vamos a jugar ya Vamos a coger la primera llamadita Madre Buenas Hola Hola Mira, yo cansado ya Buenas Hola, ¿con quién hablamos? Antonio Antonio Tranquilo, ayúdame Súper Muy bien Súper bien ¿Cuál sería tu numerito, Antonio? 3.250 Es más Oh my God Se va acercando Pero se nota que le estaba atento Sí, exactamente Un fiel, fiel, fiel Un fiel A ver otro fiel A ver otro fiel Hello Hola 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 Hey, ¿ya estás al aire? Hello Bueno ¿Cómo estás? Ah, ok Uf, te salvaste en un hito ¿Cuál es tu nombre? Antonio, le habla ¿El mismo Antonio? ¿Cómo? No, tú supieras que otro Ah, ok Yo decía, ¿cómo así? Tú supieras que otro Ok, Antonio 2 ¿Cuál sería tu número? Sería 3.233 ¡Es menos! ¡Ay, Dios mío! Es menos Ay, 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 señores Cosa que se está poniendo calienta Vamos a ver una Tercera o cuarta llamada ¿Cuánta va? Yo ni sé La tercera Ok, cuarta Ok, tercera Hola, mi gente Hola, gente ¿Con quién hablamos? Con Fernando Fernando, ¿cómo te encuentras hoy? Bien y nervioso ¿Bien y nervioso? Pero de por Dios Por Dios No, lanza un número No pierdes nada Dale 3.289 3.289 3.289 Es más ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta aquí hemos llegado Oh, my God ¿Será que el jackpot se va a ir para Halloween? Yo espero No puedo creer Bueno, ya se fue para Halloween No puedo creer Eso disfraza tan caribe, caribe O sea, caro Yo fui ayer O sea, yo fui ayer Y yo como, bueno O sea, que sería interesante que se lo llevaran mañana Para que puedan comprar su disfraza Exacto Esa es la idea, ¿verdad? Sería churis ¿Y qué viene? Volvemos El... No El día mundial de probar No No Una entrevista muy especial Una entrevista Ah, cool No me diga Sí, correcto Quédense por ahí Si quieren enterarse de algo que está En verdad bastante interesante O sea, que de ahí no se mueran That's right That's right Music The Morning B Porque tus mañanas ya no serán igual O sea, que de ahí no se mueran